No olvides el lugar que visitas De ayer, en el hoy brillante Siempre se verá Las cosas que nunca supimos Las recordamos juntos hoy Una por una aparecen Desde que estamos tú y yo Explorando esos lugares Que no habíamos visto aún Una aventura empieza Mirando más allá Tus sueños cayendo están Y contigo junto a mí Hacerlo podremos ir No olvides el lugar que visitas de ayer En el hoy brillante se verá Y podremos estar juntos la eternidad Y nuestros corazones Es fuerte serán Corremos juntos la tristeza Con alegría y sin temor Sigamos siempre adelante Y lo miremos atrás Demostrando ser valientes Alcanzaremos esa luz Que marcará el camino Debes confiar en ti Y en todos tus sueños Que más fuerte te haces tú Con una nueva actitud Con pasión y emoción Siendo amigos hasta el fin Y poder nuestras manos unir Vámonos todo bien Para más intensas Y así fuerte Nuestra amistad Será ¡Vámonos todo bien! ¡Suscríbete al canal!